¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mele! 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 ¿Adónde? ¡Uy! ¡Dale! ¡Dale al toque! ¡¡Dale al toque! ¡Ahí dale! ¡Dale a vueltas! ¡Dale vueltas! para extrares ¡Vale yo se le va, se le va, se le va! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Javen! ¡Javen! ¿Cómo llamas el equipo? ¡Angeles Tacao! ¿Cómo? Y el otro Juventus. Gracias. Buenas, ¿qué va, amigo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Amigo, que... Fabio, que si usted me puede grabar a mí, que yo soy el del video. Listo. ¿Y usted cuándo va a arrancar a jugar? Ah, no, ahorita. Es que yo estoy castigado. ¿Puedo decirle al técnico que él era el propio Fabio o no está? Sí, está allá. Pero él dijo que unos videos dominando, unos alargues con el balón. O sea, el partido no. No sé. Eso fue que el partido no, que yo dominando. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Trati, trati! ¡Tiralo, tiralo! ¡Trati, trati, trati! ¡Trati, 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 trati! ¡Vamos equipo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Ángeles! ¡Vamos! ¡Vamos, Vamo! ¡Vamos, Vamo! ¡Vamos, vay! ¡Vay! ¡Vay! ¡Voy! ¡Porténkase! ¡Ay, ojo, lluve, ojo! ¡Vamos, ángeles! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos alianzando esto es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡Vamos! 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 No quiero salir, salir un poquito. Y otra, ahí yo, y otra. ¡Fadilla, una, padilla! ¡Fadilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, tú! Tranquilo, Gordes. Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, yo juro! ¡Qué pueblo, esa es! ¡Pueblo! ¡Qué es que yo quiero que... ¡Vale! 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 Gracias.